Ante el regreso inminente a clases presenciales, el director de la Escuela Secundaria Técnica 38 en Ciudad Fernández, Salvador Gutiérrez Granados, se prepara para esperar a poco más de 300 estudiantes en las aulas el próximo 30 de agosto, a pesar de que las autoridades educativas y de salud no han definido la estrategia y de que padres de familia tienen la libertad de decidir si regresar o no. Ya es un hecho que el gobierno federal está ya dando la indicación de que el regreso a clases es inminente, es un hecho. Por supuesto que también ha hecho la aclaración de que los padres de familia tienen la libertad de mandar o no mandar a su hijo. Entonces a mí ahorita que estoy preinscribiendo se han acercado madres de familia y me han preguntado que si es obligatorio o no, hay libertades. Y usted como madre de familia tiene la libertad de mandarlo a clases o dejarlo en su casa, nada más que me va a tener que esperar un ratito porque a estas alturas todavía no conocemos la estrategia que se va a utilizar. El director señaló que actualmente la institución a su cargo cuenta con las condiciones para mantener grupos reducidos de estudiantes y poder adaptarse a lo que la Secretaría de Educación y de Salud dispongan. El problema nosotros no lo tenemos. Mire, nosotros tenemos una estructura 5, 5, 5. Y si yo les digo que tenemos 100 alumnos en primero, el grupo ya no va a pasar de 20. Si yo les digo que en segundo tenemos 86 alumnos, yo ahí tengo grupos de 16 y 19 alumnos. Entonces aquí no tenemos ese problema, aún así, si se diera una modalidad así escalonada o híbrida y me dijeran a mí que partieran los grupos y que lunes y miércoles vinieran unos alumnos y martes y jueves otros y el viernes para reforzar a ambos grupitos, pues yo no tenía ningún problema porque tendría grupos de 8 y tendría grupos de 10. Entonces nosotros estamos ahora sí que en una situación que nos es favorable, para cualquier modalidad o estrategia que el sistema nos maneja. Bajo estas condiciones y la respuesta favorable de padres de familia y maestros de un regreso a clases presenciales, este 16 de agosto se realizó como único día el proceso de inscripción para los tres grados educativos. Aparece ahí el día 16 de agosto como el día en que las madres, los padres de familia, no nada más aquí sino a nivel nacional, deben de asistir a las escuelas donde estudian sus hijos, ya sea a inscribirlos en el caso de los primeros grados y a reinscribirlos en el caso de los segundos y terceros, único día. Y partiendo de aquí, bueno, a nosotros nos da dos semanas de manera muy tranquila para que nos preparemos para el regreso a la escuela de los estudiantes. Gutiérrez Granados hizo un llamado a los padres de familia a mantener la calma, pues existe la libertad de decidir si el alumno regresará o no a clases presenciales o sigue tomando a la distancia a partir del próximo 30 de agosto. Los padres de familia, que no se sientan ellos presionados, no se sientan obligados, usted como madre de familia tiene la decisión de decir si su hijo va a clases presenciales o la sigue tomando. Aquí está una cosa muy, que yo la sentí en el ciclo anterior. Los padres de familia, las familias a veces no tienen las condiciones para que el hijo, o los materiales, los dispositivos, para que el hijo estudie en casa, pero también entendemos que a veces ni las escuelas tenemos todas las condiciones para que vengan a hacer el presencial. Entonces, ahí hay una situación en donde es bueno esto que dicen, que regresamos, pero en el entendido de que quien quiera seguir en casa, puede seguir en casa. Finalmente, el director señaló que mantiene una estrecha comunicación con maestros y padres de familia para dotar de insumos a la institución y salvaguardar dentro de las posibilidades la salud de las y los jóvenes estudiantes. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.